Bienvenido a este segundo vídeo. Voy a decir esto para que tuvierais una idea de quién soy, ¿no? Un poquito. Y creo que voy a empezar por lo más básico, que es decir que, como sabéis y ya dije en un vídeo, pues yo soy catalán, español, me considero español. He crecido en España hasta los 18. A los 18 me fui a vivir a Inglaterra, un país en el que ya estoy más que afincado y vivo y hago de todo. ¿De acuerdo? Y en los últimos tiempos, gracias a un trabajo que realizo actualmente, pues me he venido a trabajar a Alemania. En Alemania, a una hora de camino que tengo en coche hasta Múnich, la ciudad que conocéis todos por el Bayer de Múnich. Bienvenido, aquí trabajo prácticamente de lunes a viernes, lo que pasa es que hay algunos viernes que viajo a Inglaterra para pasar viernes, sábado, domingo, lunes y me regreso el martes cuando puedo. Si no, pues evidentemente, mientras trabajo aquí también tengo que vivir y me encuentro ahora en una situación en la que estoy haciendo los vídeos desde esta localización, pero probablemente en un mes o dos cambiaré porque tengo cosas que arreglar y cambiarme de lugar y de casa y bueno, me veréis en otra localización y en un setup más profesional. Aquí ahora mismo, este es el que tengo ahora mismo y no es el definitivo. Cuando digo esto, lo digo para que os hagáis una idea de que mis contactos están muy repartidos por el mundo. Yo hace muchos años que no vivo en España, no dependo de España, quiero decir que si algún día alguno de vosotros filtra mi identidad, no me voy a poner a llorar ni me voy a poner a denunciar a nadie. Pues es una cosa que saldrá evidentemente algún día, no me preocupa y tampoco me va a afectar en el trabajo porque tengo la suerte de que en el trabajo en el que estoy saben perfectamente lo que hago, les hace mucha gracia y no depende de mí nada. Es un trabajo de purísima madre, me encanta y bueno, y tengo la verdad que mucha suerte. Entonces, si algún día, si algún día se desliza por ahí quién soy, pues tampoco me va a preocupar porque en mi vida personal tengo otros proyectos que en caso de que sepáis quién soy, también me beneficia que sepáis quién soy. Pero, ahora mismo, estoy muy cómodo con mi máscara y con mi micrófono y con mi pizarra. Entonces, eso por un lado. Conjuntamente con esto, y debido a los contactos que tengo tanto en Inglaterra, en España y en Alemania, quiero hacer, tengo, digamos, la ambición de hacer un canal mucho más, a la vez que plural, hacerlo mucho más internacional. Quiero invitar al programa, pues a gente, amigos míos, de otros canales de YouTube, como ya he comentado en el vídeo anterior, con los que repasaremos en inglés las noticias más relevantes de la Premier, cuál es la situación, cómo se vive desde allí, la situación del Barça, siempre en clave Barça, ¿de acuerdo? Pero en inglés y trataré de subtitular, pues con herramientas de ahí, porque si no, no me da la vida ponerme ahí a tiquitiquitiquitiqui a ponerle subtítulos a todos los vídeos. Siguiendo esta idea de hacerlo con amigos ingleses y con personas que se dedican a esto, pues de forma mucho más profesional que yo y con muchos más seguidores, etcétera, quiero hacerlo también en Alemania. En Alemania, mi pareja, mi novia, es alemana y no solo habla alemán, sino que habla inglés, habla español, y hemos hablado de ello y muy posiblemente me acompaña haciendo los vídeos como Catwoman. También hablaremos con gente que, naturalmente, pues son alemanes y hablarán de la Bundesliga y de todo lo que tenga que ver con la Bundesliga y de noticias relacionadas con el Barça y de cosas que se filtren por aquí y con las que nosotros, en CanBarça, pues podamos trabajar. Esto desde el punto de vista de los proyectos que tengo en mente, que no tardarán, pero estoy ahora en una situación en la que me tengo que cambiar de casa y no estoy siendo lo proactivo que me gustaría y que necesito para que el canal vaya bien, haciendo más vídeos diarios, porque no tengo tiempo, trabajo muchas horas al día, y cuando vengo aquí y me siento delante de la pantalla, se me van prácticamente 3-4 horas. Pero, cuando la situación, digamos, se estabilice, pues ya podremos analizar estrategias de juego, diferentes aspectos del Barça y de otros equipos, analizar técnicas, aprender un poquito de fútbol, etcétera, etcétera. Todo eso está en mi cabeza y quiero hacerlo, quiero materializarlo, pero necesito, como digo, moverme de aquí a otro sitio, cambiar, haré un setup mucho más chulo y a ver qué sale. Luego, también me gustaría dejar claro que, digamos, que la línea que se va a seguir aquí va a ser hablar, sobre todo, de fútbol, porque yo, claro, me he metido aquí a hablar un poquito de salseo y tal, pues para llamar un poquito la atención de los youtubers grandes y que el algoritmo, de alguna forma, entienda, porque no deja de ser un robot, entienda que estoy aquí para dirigirme a vosotros. En cuanto el algoritmo entiende que hay ahí una conexión entre, yo no sé, Mr. Seitan, más que pelotas, este, el Spider, tal, 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 pero, claro, yo le estoy dando, digamos, de forma un poquillo tramposa, permítaseme, decirle al algoritmo, oye, esta es la gente a la que tienes que enseñarle mi vídeo, no se lo enseñes a la señora que está buscando cómo tejer, yo qué sé, bufandas con gatitos al lado, sino enséñaselo a, pues a gente que siga canales de YouTube, ya bien sea madridistas, barcelonistas, me da igual, pero le estoy dando herramientas al algoritmo para que sepa que estoy aquí haciendo vídeos del Barça. También aplica con este vídeo, que es el único que promociono, que había uno por ahí que me decía, haciéndose el listillo, que, no, es que estás ahí promocionado y te quieres hacer famoso, no. Yo, muy probablemente, cuando este señor, este chico, este niño, jugaba con Playmobils, yo ya estaba haciendo muchas cosas en mi vida privada y profesional, y, bueno, no me voy a meter ahora a dar más datos, pero no es mi objetivo, mi objetivo es estar aquí, pasarlo bien, hablar del Barça, protegerlo, defenderlo, etcétera, etcétera. Ese es mi objetivo aquí. Y eso me recriminaba que estaba yo haciendo como una campaña de anuncios, ¿no? Y, efectivamente, sí, sí, la estoy haciendo, pero la hago solo de un vídeo en el que, además, hablo de otros youtubers que yo considero los más grandes y los que más me gustan. Ellos no me están a mí dando ningún beneficio, no me están dando ningún dinero, lo estoy pagando yo de mi bolsillo, pero, de nuevo, en ese anuncio estoy diciendo del algoritmo, oye, enséñamelo a gente de Latinoamérica, enséñamelo a gente que hable español, enséñamelo a gente española, y, bueno, le estoy dando herramientas para que a aquellos con los que engancha el vídeo seáis, de alguna forma, mi objetivo de cara a llegar a vosotros de una manera, sí, mucho más fácil y mucho más rápida. Y, bueno, ese era prácticamente el objetivo que perseguía con este segundo vídeo, hacerlo un poquito más íntimo, hablar de algunas cosillas para dejar claro a quién le pueda interesar, pues, dónde estoy, a qué me dedico, bueno, a qué me dedico no lo he dicho, pero, bueno, no puedo decirlo tampoco, pero, vamos, que estoy muy contento aquí en Alemania, no sé por cuánto tiempo me voy a quedar, pero, porque tengo que regresar a casa, digamos, cada dos por tres, porque echo de menos a gente y tal, y, bueno, ya veremos, profesionalmente estoy bien, me gusta aquí, y no tengo ningún problema. Y nada más, que si os ha gustado el vídeo, este vídeo que me he cascado aquí para hablaros de mí, me dejéis un like, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho todavía, y que me dejéis en la caja de comentarios, cualquier comentario que os apetezca. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!